¡Soyos! ¡Buenas! ¿Qué tal? Señora, de parte de los chicos de Ripley, les queremos dejar un presente ¡Ay, señor! ¡Ese ha escuchado! No, no se preocupe, un presente, señora, por Navidad Fernando, le presentes a la señora Ya, listo. Abracenla, señora. Mira, feliz, que tenga una feliz Navidad ¿Ya? A las mamitas, un regalito Pásala bien Pásala bonito, señorito Pásala bonito Feliz Navidad, cuídese Feliz Navidad ¿Está listo?